En el día de ayer estuvieron el secretario de Riva, el secretario también Guillermo Natali y estuvo también el secretario Pablo Antonetti. Los tres nos brindaron unas exposiciones muy completas y posteriormente a cada una de sus alocuciones los concejales les hicimos los cuestionamientos, las preguntas sobre las dudas que teníamos sobre cada uno de los temas. Bueno, quizá por ahí por la sensibilidad de la macroeconomía el que más cuestionamientos por ahí ha tenido Antonetti. Sí, el secretario Antonetti estuvo respondiendo durante bastante tiempo, creo que ha evacuado todas las dudas de la oposición, hay una realidad económica muy compleja y bueno, la oposición tenía dudas acerca de los distintos temas en el área de economía y él fue muy expreso y muy explícito en realidad en cada uno de ellos. Leticia, ¿está definido ya cuáles son los eventuales secretarios que van a estar viniendo en las próximas semanas? Sí, la semana que viene no, la otra porque es cada 15 días, esta vez la venida de los secretarios va a venir en principio el secretario Vieira, Camilo Vieira, va a venir también el secretario Marcelo Ferrario y va a venir también el fiscal de Estado, Juliano Berti. Bueno, ¿son optimistas en cuanto a la definición del presupuesto ya de cara a un par de semanas más que va a estar tratándose? Sí, el presupuesto ha ingresado, en el caso del bloque oficialista cada uno de los concejales ya lo tiene en su computadora para estar analizándolo, nosotros casi siempre nos dividimos por tema, es decir que cada uno de acuerdo a su comisión lo va trabajando, en el caso mío me corresponde la totalidad del presupuesto y bueno, la evaluación por supuesto que después se hace, todos los concejales de Unión por Córdoba nos juntamos y empezamos a trabajar de manera conjunta de acuerdo a lo que cada uno evaluó, posteriormente se trabaja cada comisión, porque pasa todas las comisiones en el presupuesto, posteriormente cada comisión evalúa lo que corresponde al presupuesto en la propia comisión, es decir que tenemos un mes más o menos y medio de trabajo permanente.